Primero, es que yo no quiero que ninguno de la familia se meta político, ni los hijos míos, ni los nietos míos. Yo espero que no lo hagan, porque hasta ese momento es que van a tener la aceptación, la aceptación del pueblo, porque ahí empezarán a descubrir. Hay algo que papá me contó, me dicen que cuando se produjo la desocupación americana, del 24, Peinado fue el que gestionó la desocupación, don Pancho, y él fue candidato contra Horacio Vázquez. Sí, y me dice que el refrán era Horacio que entre el mar, que papá vivió eso, y me dice, pero Peinado, que era un hombre hasta ese momento que no era candidato serio, honorable, que había hecho la gestión de la desocupación americana. Que aportó su dinero, su recurso. Sí, dijo que él, después de que fue candidato, dijo en una forma un poco socarrona, que él hasta ese momento no había descubierto que era tan sinvergüenza, tan bandido. Destacaron todo. El político político tiene que... Porque se metió a político. Porque se metió a candidato. A candidato. Sí, entonces yo digo que mejor no descubrir eso, que se lo digan a uno.